Kenta, tu mejor aliado contra cualquier enfermedad respiratoria aguda. Nuestro equipo de trabajo está conformado por... Yo soy Ricardo Mendoza y mi fortaleza para este equipo está dentro del área del marketing digital, la parte de publicidad, así como el ser responsable y comprometido. Yo soy Félix Rendón y mi fortaleza está dentro del área de finanzas, así como ser responsable y comprometido. Y Brittany Rodríguez, mi fortaleza dentro de este equipo es la creatividad y el diseño. Lo que debes saber sobre las enfermedades respiratorias agudas. Son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución a menor de 15 días. Este tipo de enfermedades son de las más comunes en todo el mundo. No son muy graves, sin embargo, las personas que le restan importancia pueden llegar a tener neumonía en los casos más graves. Los síntomas más comunes de las enfermedades respiratorias agudas son la congestión nasal, el dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza. Las enfermedades respiratorias agudas fueron el tipo de enfermedad más común en México en el año 2019. Se habrían estimado un total de 24 millones de casos en el país. La mayoría de dichos casos se presentaron en niños pequeños de 1 a 4 años y en adultos de entre 25 y 44 años de edad. El grupo con la menor cantidad de casos fue aquel de la población de más de 60 y menos de 65 años. Quenta es un té que contiene laurus nobilis, conocida como laurel, origanum vulgare, llamada comúnmente orégano y eucaliptus globulus L, mejor conocida como eucalipto. Estas plantas medicinales contienen amplias propiedades que les confieren un efecto farmacológico que pueden emplearse en el alivio de los síntomas relacionados con las enfermedades respiratorias agudas. Se ha demostrado que el laurel tiene propiedades antioxidantes, citotóxicas, inmunomoduladoras, antibacterianas, analgésicas y antiinflamatorias. Por su parte, el orégano es utilizado como analgésico, antiinflamatorio, antiperítico, también tiene propiedades antibacterianas y es ampliamente utilizado en enfermedades respiratorias. Y por último, el eucalipto. Tiene efecto antiséptico respiratorio fluidificante de la secreción bronquial, espectorante, antiespamódico y antinflamatorio. Es de gran utilidad en el tratamiento de afecciones respiratorias, tales como bronquitis, resfriados y tos improductiva. También su uso es empleado para el tratamiento del asma, sinusitis, fiebre y gripe. Quenta facilita el acceso al bienestar del consumidor, ya que está elaborado de acuerdo a los estándares de calidad más altos, lo que garantiza que el té tendrá su efecto farmacológico, al cuidar de todo el proceso de elaboración de las plantas, las cuales están manejadas de manera correcta para evitar que los componentes medicinales de las plantas se descompongan. Todo esto hace de Quenta la mejor opción como coadyuvante para el alivio de los síntomas de las enfermedades respiratorias agudas. El consumo de té en México aún no llega al 40% de la población, no obstante, tiene un valor de mercado importante. Quenta está dirigido hacia las personas que presentan un cuadro de infección respiratorio agudo, como lo es la gripe, la faringitis, la bronquitis, entre otras, puesto que es un producto coadyuvante para sanar a este tipo de enfermedades. Además, podrá ser utilizado como un preventivo. El tamaño de nuestro mercado a corto plazo es de 600 personas mensualmente. En cuanto al tamaño global, se espera obtener un aumento del 100% mensual con respecto al tamaño de nuestro mercado a corto plazo. Las características de los clientes a quienes Quenta desea llegar son personas que se encuentran entre los 15 y 70 años de edad. Deberán creer en los beneficios de las plantas medicinales, considerando que el producto tendrá un precio de 30 pesos. Para llevar a cabo una exitosa comercialización de nuestro producto, se realizarán llamadas a los clientes para saber qué le ha parecido el producto comprado y asimismo se enviarán e-mails personalizados a nuestros consumidores mostrándoles que nos acordamos de ellos y que son importantes para nosotros. Nuestro precio de venta se establecerá a partir del costo de producción más el margen de utilidad. Se aprovechará el tráfico de plataformas de terceros y beneficiarse de la base de datos y credibilidad de la marca existente. También permitiremos a los usuarios probar los beneficios que aporta nuestro producto. La idea es que lo puedan consumir gratis sin publicidad, simplemente para mostrar que el cliente puede comprar por sí mismo las características y beneficios del producto durante un tiempo limitado. Regalaremos el producto a los referentes o influyentes de su sector, a cambio de que después hablen de él, incluyan algún enlace, foto o directamente lo recomienden. También se elaborarán concursos para conseguir participación. La propuesta de valor que ofrece Quenta es ser un té funcional para coadyuvar con las enfermedades respiratorias agudas. Nuestra estructura de costos se basa en la adquisición de materia prima, costos de comercialización, costos de producción, salarios y compra de maquinaria. El flujo de ingresos estará dado por las ventas de Quenta y la monetización en perfiles de redes sociales. Nuestros socios claves serán las personas calificadas en el área de la salud, proveedores, agricultores, personal calificado para los perfiles en las redes sociales y encargados de su mantenimiento. Las actividades clave son la compra de materia prima, diseño y sellado de la bolsita de té, empaquetado del producto, venta y comercialización de Quenta, mejora continua en el proceso de producción, comercialización y venta, desarrollo y mantenimiento de los perfiles en redes sociales. Nuestra relación con el cliente será de manera personalizada a través de las redes sociales como lo es Facebook, Twitter e Instagram. El segmento de mercado será el mercado masivo, todo aquel que tenga o haya tenido alguna enfermedad respiratoria aguda y aquellos que deseen prevenirla. Los canales de distribución serán los perfiles en redes sociales, la publicidad móvil y la renta de pantalla publicitaria. El capital que requerimos para iniciar operaciones es de $1,800 para comprar materia prima y maquinaria. Nuestro precio de venta es de $30 y nuestro costo de producción de $18, lo que nos da una ganancia de $12, lo que equivale al 40%. En los próximos cuatro años inmediatos al primer año de operaciones, contemplamos un aumento del 10% en cada uno de ellos, partiendo de la base que en primer año pronosticamos vender $222,600, lo que significa que serían para el segundo año $244,860, para el tercer año $269,346, para el cuarto año $296,280.60 y para el quinto año $325,908,66 pesos. Una vez dicho esto, el retorno de nuestra inversión, sin tomar en cuenta que deseamos seguir reinvirtiendo el 75% de las ganancias, sería en dos semanas aproximadamente. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.